Hola, buenos días. Estamos hoy aquí en Chipiona, en la sede de la Cruz Roja, para presentar el sorteo de oro del 2020. Está aquí conmigo Bene, que creo que todo el mundo la conoce, que es la referente local, y yo que soy Carmen, que soy la delegada especial de Chipiona. Bueno, estamos hoy aquí para presentar el sorteo de oro, que se presentó a nivel nacional la semana pasada. El martes lo presentamos en Cádiz, a nivel provincial. Y bueno, estamos aquí para informaros a todos de las bases, de los premios, de cómo participar y en qué consiste un poco el sorteo de oro y qué significa para la Cruz Roja. Este año el sorteo de oro es más importante que nunca, porque por motivo del COVID, después de 40 años, por primera vez pensábamos que no lo íbamos a poder celebrar. Normalmente se celebra en el mes de julio, en el verano, donde casi todos estamos de vacaciones, estamos alegres, contentos y felices. Y este año, pues por desgracia, hemos pasado todo un verano que incluso la primavera el COVID no la ha arrebatado. Es muy importante porque este año, por desgracia, los usuarios de Cruz Roja se nos están multiplicando. Y más que nunca necesitamos del apoyo de todos vosotros para poder realizar y que se lleven a cabo todos los proyectos sociales y humanitarios que tenemos dentro de Cruz Roja. Bueno, pues en los puntos donde toda la población de Chipiona podéis adquirir los boletos del oro y con ello colaborar con Cruz Roja es, pues en la propia asamblea, por la calle, porque tenemos dos promotores que van a ir vendiendo y llamando a nuestro teléfono para que nosotros, si no podéis salir de casa y tal, os lo podamos acercar. Este año el sorteo va dedicado a todos los voluntarios y voluntarias. Los voluntarios y voluntarias son personas anónimas y este año lo han dado todo. Más que nunca siempre lo dan, pero este año más que nunca han estado durante la pandemia al pie del cañón. Y con ello queremos hacerle un pequeño homenaje. Y el eslogan de la campaña es Quiero hacerme fan de las personas que hacen que las cosas cambien. Y por eso cada cupón, que van a ser diez distintos, irán dedicados a un proyecto y sobre todo a los voluntarios. Este año tenemos muchas personas que se han hecho fan ya de la Cruz Roja y del sorteo de oro. Entre ellos están Vanessa Martín, Pablo López, Amaya Salamanca, Álex Márquez y Luz Casal. Durante la campaña seguro que hay muchas más personas famosas y conocidas que serán fan de esta campaña. Nosotros queremos ser anónimos y queremos que las personas se hagan fan de esas personas anónimas. El sorteo de oro es la manera más fácil que tenemos de apoyar a la Cruz Roja. Es muy fácil porque solamente nos cuesta cinco euros cada boleto y tenemos premios de hasta siete millones de euros. La manera de comprarlo, ya lo he dicho antes, tenemos a colaboradores en calle manteniendo todas las medidas de seguridad, tanto mascarillas, guantes, geles y guardando el distanciamiento social. También se podrá comprar viniendo a la asamblea y seguramente estén en muchos bares y en muchos supermercados de chipiona. El sorteo se celebrará en Madrid el día 26 de noviembre y todos los boletos comprados en Cádiz y la provincia, el día 27 ante notario en Cádiz, habrá otro sorteo en el cual se sortearán dos camisetas del Cádiz, una del portero y otra de jugador, firmado por toda la plantilla, que nos ha donado la fundación del Cádiz Club de Fútbol. Con lo cual, por cinco euros, si tenemos mucha suerte, podemos llegar a los siete millones o a las camisetas del Cádiz, que seguro que en más de uno compraremos el boleto por la camiseta del Cádiz, que este año estamos en primera. Bueno, MAME ha dicho el precio del boleto. El boleto vale cinco euros y las personas que lo adquieran colaborarán con Cruz Roja. ¿Qué hace Cruz Roja con esos cinco euros de un boleto? Pues tenemos para dos meriendas. Un kit de higiene llegará a familias que están necesitadas con la compra de dos boletos. Entonces, este año tan importante para nosotros es la venta del boleto del oro, en la que invitamos a toda la población de Chipiona a implicarse, porque con sus fondos, que se quedarán íntegramente en Chipiona, podremos ayudar a las miles de personas que están pasando unos momentos bastante duros. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda la población, animarla a que se hagan fan de todas esas personas que hacen que la vida cambie y que mejore, y que colaboren comprando un boleto. Y mucha suerte para todos y muchas gracias por colaborar. Ara Bene os dirá el número de teléfono de la Asamblea para que podáis hacer los pedidos. Bueno, pues el número de teléfono al que podéis llamar es el 956-37-4222. Las personas que no podáis salir de casa nos llamáis por teléfono y los voluntarios le acercan los boletos, ¿vale? Para que no os quedéis sin colaborar y, además, pues para que os hagáis fan de la Cruz Roja. También damos el correo electrónico en el que podéis hacer los pedidos, ¿vale? chipiona.cruzroja.es Muchas gracias a todos y esperamos que haya una masiva colaboración.